El amor es una gota de un cristal, es un paseo de algo sin hablar, es una fruta para todos. El amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea mal, es algo entre tú y yo. El amor es orar, cuando dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo el corazón, es creerlo en la virtud y comprenderte yo. El amor es orar, el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una gota con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para todos. El amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea mal, es algo entre tú y yo. El amor es orar, cuando dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo el corazón, es creerlo en la virtud y comprenderte yo. El amor es orar, el amor es un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Gracias.